Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal y bueno va a ser un video muy cortito pero en esta ocasión te voy a dar algunos consejos para que compres el acuario ideal para tus peces así que bueno, antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba yo soy Leo Pineda de Acuarios LP y bueno, igual muchísimas gracias por darle tanto apoyo al canal ya somos 60 mil o si no es que para el día de hoy ya somos más de 60 mil en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo así que bueno, ahora si vamos a empezar y bueno chicos, como escoger el acuario ideal para los peces y porque decidí hacer este video para todos ustedes pues super sencillo porque he visto en muchos acuarios de suscriptores que muchos compran peces en acuarios a lo mejor de 40 a 60 litros y los cuales esos peces van a crecer a unas dimensiones más grandes de lo normal y ya no van a caber en nuestro acuario para siempre entonces es muy importante que cuando nosotros elijamos un pez para nuestro acuario elijamos el pez correcto para el tamaño de acuario que tenemos para así mantenerlo toda su vida así que bueno, pues es super sencillo hay muchísimos tipos en los cuales nos podemos guiar para nosotros tener un pez en nuestro acuario un ejemplo muy sencillito es por ejemplo el escalar ya sabrán que le monté por ahí un acuario para él y para que estuviera bien pues es este de aquí y son 100 litros estos 100 litros él tenía a su pareja creada pero ya no tiene o sea falleció entonces lo estoy dejando en este acuario pero tampoco lo voy a tener en pésimas condiciones y por eso es que lo remodelé y va a tener obviamente más compañeros va a tener unos neones negros que están super bonitos que ya después lo van a ver pero bueno, en el acuario como pueden ver nada más está este escalar aquí me cabe otro escalar, sí nada más en este acuario de 100 litros me cabrían dos escalares o sea una parejita porque pues llegan a un tamaño algo grande son dimensiones grandes las que ellos necesitan aunque también debemos de checar si los peces son de cardumen o no si un pece es de cardumen como es el escalar debe de haber mínimo 5 ejemplares pero cuando se forman las parejas podemos separarlas a acuarios específicos para ellas y no hay ningún problema, pueden estar así como yo les dije yo tenía una parejita creada pero falleció desafortunadamente la otra y nada más quedó este escalar que pues muchos de ustedes le tienen cariño al igual que yo y por eso es que se quedó en vez de los goldfish pero sí, por ejemplo los escalares son de 50 litros para cada ejemplar para que más o menos tengas ahí una referencia y también son de cardumen esto quiere decir que debemos de tenernos en acuarios con muchos escalares con 5 mínimo ya que como les digo son de cardumen y ya cuando creen la pareja los podemos separar otro ejemplo que te puedo dar son los discos los discos también son de cardumen y aquí sí ya estamos hablando de acuarios grandes de acuarios de 300 litros para arriba en los discos debemos de tener mínimo un cardumen de 6 como mínimo yo aquí tengo un cardumen de 6 próximamente van a ser 7 en el acuario entonces pues van a estar súper bien se van a desarrollar muy bien que aunque les adelanto que a lo mejor este acuario no va a ser siempre para ellos puede que en algún momento se me aloque y compren un acuario más grande y pues ahí los meta con un poquito más de plata o un diseño diferente pero eso ya será muy a futuro es la ventaja que tenemos de escoger acuarios que son indicados o ideales para nuestros peces la ventaja es que en un futuro pues podemos tenerlos o toda la vida o también si nosotros nos queremos dar el gusto podemos cambiar los acuarios más grandes para que todavía estén muchísimo mejor entonces estos discos o los discos sí, ahí sí, no, aunque se formen parejitas no les recomiendo que los separen mejor ténganlos siempre en cardumen porque se sienten muchísimo más cómodos y se les va a desarrollar y va a alimentar de una mejor forma en la acuaria así que es lo que yo les recomiendo en cuanto a otros peces como por ejemplo aquí tengo 4 arcoiris los arcoiris por ejemplo son de unos 30 litros por ejemplar y estos también deben de estar no en cardumen pero sí unos 3 o 4 mínimo en un acuario nos vendrían bastante bien el chiste de escoger los peces indicados para nuestro acuario va a conllevar el tamaño de acuario que tengamos si el pez es de cardumen o no el tamaño final del pez y también la compatibilidad del pez porque muchas veces he visto en acuarios de suscriptores que meten pangáceos en acuarios de 60 litros pues los pangáceos llegan a crecer a volúmenes muy grandes y son de acuarios de hasta 600 litros entonces hay que tener mucho cuidado también cuando escojamos un pez su tamaño final su alimentación si es de cardumen o no porque por ejemplo como el ejemplo del escalar me van a decir ah pues Leo me dijo que los escalares son mínimo de 50 litros sí pero los escalares son de cardumen yo les dije que podrían estar 50 litros por ejemplar pero en cardumen ya una parejita creada la podemos separar sí pero es muy difícil que nosotros adquiramos escalares pequeñitos y los introduzcamos a el acuario sino que lo que hacemos casi siempre bueno yo digo es comprar los peces pequeñitos y pues cuando los compramos pequeñitos deben de estar en cardumen hasta que crezcan y se hagan las parejitas otro ejemplo y muy sencillito para los que van empezando les recomiendo mucho los guppies, mollies y plates ya ven que estas tres especies son de las más comunes que hay en la acuariofilia y para acuarios ya sé que nosotros cuando empezamos empezamos con acuarios pequeños de 40 a 60 litros entonces este tipo de peces te van a venir súper bien para ese tamaño de acuarios ya que no vas a tener ningún problema también podrías meter como son este cebritas como son una gran variedad de tetritas en cardumen pero ya los tetritas tendrías que introducirte un poquito más al plantado pero sí son peces los cuales pueden estar en este tamaño de acuarios que son de pequeños tamaños y ya para acuarios grandes pues ya tenemos más variedades que son los discos son igualmente los escalares que son cíclidos también cíclidos africanos americanos más que nada de los americanos que son un poco más grandes que los africanos pero eso ya te lo dejo a tu consideración y bueno pues ya para terminar como ahí vamos a repasar y para tener los peces en un acuario ideal debemos de tomar los siguientes factores ya para concluir hábitat cuál es el hábitat o el ecosistema que tenemos que crear para que el pez se sienta cómodo el tamaño final así nos vamos a dar cuenta cuál es el acuario indicado o el tamaño de acuario indicado que vamos a elegir otra cosa también si es de cardumen o no si es de cardumen debemos de ver si en su tamaño final nos va a caber todo el cardumen final en el acuario cuando lleguen a estado adulto y bueno pues yo creo que con estas tres cosas tomando en cuenta estas tres cosas vamos a poder elegir a nuestros peces sin ningún problema así que bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba también por ahí tengo un canal de juegos por si quieres ir y suscribirte y también de este lado están mis redes sociales por si quieres ir a seguirme por allá y también aquí abajo está el último video si es que te lo perdiste así que bueno sin más que decir adiós chau Gracias por ver el video.